Lo huevo Hola Hola que pedo raza que pedo Javi como andan Muy bien amigo y tu como andas Cool 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 Que pedo raza como andan Todos ustedes Como estan Estoy esperando que me respondan Comendora Que pedo Y pues hoy Es un día aburrido Y triste Aburrido No es triste luego sabrán porque Pero Pues si hoy estamos grabando en viernes Es un día poco usual Igual el video lo van a ver Cualquier día random verdad Pero si a Chile pues yo El video de la semana pasada Lo voy a subir el sábado Y este el viernes para que sepa que lo grabamos Un viernes A la verga no Que huevo Bueno pero Va Y pues si Estamos aquí Chileando Como siempre Y ya van a regresar los deportes A la tele Ya por fin van a tener Con que entretenerse Todos ustedes Ya al fin En vez de hacer violencia familiar Por una Por unas chelas Van a hacer violencia familiar Porque perdió la américa Verga No no va a haber partidos de ese pedo No No se wey Pero todavía no wey Ya va a regresar a la liga MX Después de que llega la NBA Llega la liga MX No es cierto wey Si una semana después No Por ejemplo pues el de Alemania Ya está ahí O sea ya juegan Pues si wey Pero ahí frenaron la curva Aquí les valió verga Eso si Hace rato estaba viendo Una noticia que dice Que si ya frenaron la curva Pero el Chile No es cierto wey Sigue habiendo un chico De gente Pinche desinfectada Y un chingo de raza Ya no existe wey Exactamente wey Y la curva aquí en México Pues Empezó bien Y ahorita ya se está disparando Bien cabrón Todavía O sea no mames Empezó bien de la chingada De hecho Pero pues si O sea Y por ejemplo en China Ya está entrando A segunda ola wey Apenas Y ya llegaron Las avispas asesinas aquí Si las viven de Monterrey Es muy cagado Porque en Monterrey Hay videos de pinches avispotas No mames Pueden ser ratones Esas madres wey O sea si están bien pinches enormes Son como de este tamaño Para los que no lo pueden ver El tamaño es como De un tamaño estándar De Pringles chiquitas Ajá De una latita No de una papa De una latita Ajá De una latita Ajá De una latita De Pringles Bote Porque pues Es pinches cartón Un pinche bote Un puto bote De Pringles Chiquito De ese tamaño son También pinches Maciezas wey No mames Pinches Pinches abejotas O sea no Pinches abejotas Y aparte Pican y no te matan Solo te dolen un chingo Todo Durante muchos días No Dicen que si te matan Pues si no Porque serían la avispas Porque matan animalitos Pero a ti O sea nada Te va a doler Culeísmo Que van a matar animalitos Tienen que dejar Los animalitos La plaga Ellas comen eso El coronavirus Ya está cargando De eso Como dijo En Radio OVNI Propiedad de José Salazar Ah y estas pendejo De OVNI Radio TV Ah si OVNI Radio TV Y cargantúa Y cargantúa Ya no mames Ya que saquen otro podcast Nosotros ya Les vamos a dedicar dos Y ellos ni uno No pues ni nos topan Seguramente Algún día Pero pues Pues si Osea vamos a regresar A los deportes Que pedo Porque nos fuimos Osea No se we De momento Empezamos a hablar Del coronavirus Y luego dijimos Que iban a salir Las avispas Pero ajá Deportes Va a volver la NBA Pero Va a volver la NBA Sin Pues Sin Black Mamba Que por si Ya le jugaba Pero osea No mames Y por ejemplo Ya no va a regresar Ni el Tibu Ni el Morelia En paz descansen Mis Tibus De Veracruz Poderos Esos Tibus Los monarcas Del Morelia Valieron verga Osea no mames De los equipos Que siempre pensé Que estarían ahí En toda su vida Serían los monarcas Wey Y los tiburones Y los tiburones Bueno no no Tiburones Eran como Iban bajando Y subiendo Estaban como ahí O estaban en la cuerda floja Pero pues ahorita Pues ya no están Ya valieron verga Wey Y ya también Y llega Y monarcas Lo compró Mazatlán Creo O el Tibu No recuerdo Pero ya tienen su equipo Wey Ya es Mazatlán Es Mazatlán Football Club Y pues Hubiera puesto Michoacán Wey Huevos No pues Ves que querían hacer Ves que querían llamarnos Los cuervos negros De Mazatlán Wey Hola Si wey Era una mamada Imagínate que la playera Que usaras neta Fuera de un equipo real Yo quiero Cuervos negros salvajes De nuevo Toledo En Mazatlán En Mazatlán Si wey Pues luego Toledo No existe Entonces Es un lugar inventado Con un equipo inventado Osea pues ya Pueden poner un pinche nombre Que quieran Y yo tengo la teoría De toda esa serie De 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 Lafraski Que están en Tlaxcala Wey Cool Pues Osea Nuevo Toledo Uh-huh Está bien cerquita De CDMX Y también está cerca De Puebla Porque si ¿Estás pensando que es Tlaxcala? Estoy pensando que es Tlaxcala Porque nosotros estamos en medio Wey Estamos rodeados por Puebla Y cerquita de Estamos cerquita de CDMX Wey Se va a vivir a un pinche departamento Mamadísimo De por allá Wey Osea Yo creo que esa madre Es Tlaxcala Wey Está burlando de nosotros Los Tlaxcaltecas Ejostra por acá ¿No? Si ¿No? Pero que wey En serio Wey En ching Si está muy chida Váyanla Y Por ejemplo Osea Y si es cagado ¿No? Porque pues a veces En los pueblos muy chiquitos No tienen otra cosa Más que ver el partido Del equipo Pues del Pues local Wey Osea Del equipo local De De esa mamada Wey Si pues no mames Osea Osea ¿Te a huevo? Si eres de un lugar Donde hay un equipo Osea De primera división Con estadio chido Y los valios Están tan caros Vas a entrar cada domingo Wey Porque te vas a poner bien pedo Y vas a comer chido Pero bien caro Pues más o menos Depende de donde lo compres Osea El estadio azteca No es tan caro Pura Si pero pues Por ejemplo El que si está carísimo Wey Es el de Puebla De hecho Está bien puto caro Todo De hecho Puebla es caro En general Si osea De por si Puebla es caro Wey Bueno Tlaxcala también es muy demasiado barato Si Osea Tlaxcala es muy barato Lo que encuentras acá Si lo encuentras como que En Puebla Y en CDMX Es más caro Wey Si por ejemplo No hay que irnos tan lejos Yu-Gi-Oh Bueno Para los que no saben Yo jugaba Yu-Gi Yo no voy a opinar nada Porque Pero por ejemplo Las mismas cartas Que aquí te cuestan 50 baros Allá te valen 130 Wey Verga Osea si le suben Un chingo Osea También juguetes Así mamadas Que se coleccionan También le suben Mucho por allá Lo único barato allá Solo creo No lo creo Tampoco Son putolas de mamón Son de Mira mi Skywalk Pero G Kosh Blue Mamada Wey Yo creo que si Te la enjaré también Claro Pero si te dejan Un putostón Por un buen putazo Y de la Verdecita Wey ¿Sabes quién Hizo un estudio Para hacer esa mamada? Yo No La dosis Ora El periódico de la dosis Ajá En su página de internet Hizo un estudio De donde sale De donde sale más barato Comprar marihuana Wey Ora No mames Bueno a mi me la deja Mi mamá Bueno Y Tlaxcala Es el estado Donde también La hierba Es la más barata Wey Verga Osea no mames Osea aquí Cualquier otro estado De la república Es más caro Wey Porque aquí sale Hasta del suelo Wey Osea aquí Puedes sembrar Lo propio tuyo Aquí Aquí habitan Cocos De la calle Wey No mames Osea Aquí salen Entre las grietas Si Osea no mames Tu pinche batita Wey Ajá Por ejemplo No mames Osea por ejemplo Monterrey Avientas algo Esa mamada No va a crecer Wey Es un puto desierto Ah pero yo digo Que si crece Wey En Puebla si Wey Yo creo que en Puebla Bueno si porque es más húmedo Ajá Más llueve Wey Ajá Es la diferencia O por ejemplo En CDMX Va también Pues era La poderosísima Tenochtitlan Ah pues si wey Si no mames Hay a huevo Osea ya huevo hay agua Osea se están hundiendo Osea ya huevo hay agua Bueno ya es como un gel culero La otra vez que vi un reportaje Como de Como de terremotos y así Bueno aquí en México Si es que nos están viendo a otro lugar Uy Bueno aquí en México Si nos ven a otro lugar Pues México es un área muy sísmica Pues ya estamos acostumbrados A los A los temblores A cada rato Pero fíjate que Tlaxcala No tanto wey Tlaxcala es una zona No A sísmica wey Si porque pues no estamos Estamos como en medio De una placa Tectónica wey Estamos más allá Del borde Y pues No pero osea Sigue siendo una zona Pues No tan sísmica Ajá por ejemplo Porque se siente menos culero Wey Se siente menos culero Pero tiembla Osea si tiembla wey Pero pues no se wey Así lo sientan más culero En Puebla wey O en CDMX Que dices tú Están cerca wey Aquí no se siente Con el mismo impacto Digo si se llega a sentir Más culero Pero pues no tanto Como allá No no mames Aquí no se cayeron cosas Si wey Allá todo valió verga Aquí lo único que se cayó Fueron mis cosas Que tenía ahí Acomodadas En un lugar Se cayeron Pero pues no mames Pero pues osea wey No edificios wey Exactamente no edificios Ni casas enteras Que hayan valido verga Bueno que yo sepa no Y que hayan reportado tampoco Pero bueno pues Ya la chinga Estamos hablando de deportes Ah hablando de eso wey Si es cierto Estamos hablando de deportes La NBA ya despenalizó El uso del cannabis wey El uso del cannabis ya es permitido Para los jugadores de NBA Ya no se va a hacer antidoping Pues para encontrar eso Osea van a buscar Esteroides Barbitúricos y así Pero ya no La marihuana pues Porque en algunos estados Es legal Legal wey Osea si Entonces Si en algunos estados Es legal De hecho pueden fumar En el documental De Last Dance De los Chicago Bulls Aparece Michael Jordan Fumando un purotote wey Un purototote Imagínate que estuvieron Fumando una mamadota A tamaño Snoop Dogg wey A la verga No mames se muere Pero Si no aguanta Si no no mames Snoop Dogg es Es marihuana y humano wey Ese wey es más marihuana que humano Si wey Pues le vendía Le vendía hierba A Cameron Diaz A Cameron Diaz No mames que cajado Bueno En la prepa wey En la prepa Osea Toda la película de High school De Ajá de Mac and David Go to high school Es una pinche representación De la preparatoria de Snoop Dogg wey Si osea Bueno igual y no tanto Porque antes si se vestía Como niño bien Como niño de casa wey Ay pues solo hay una foto wey No sabemos como se vestía wey Ay wey pero yo digo que si Osea se ve que era niño de varito Pero que le gustaba la moto Niño de varo no se wey Es que no No he leído mucho de historia de Snoop Dogg wey Sabes Osea se que existe Y se que es un ídolo Osea hasta es Snoop Lion Que hizo una canción con Magi Que está bastante chida de hecho Pero Pero No guns No guns allowed Y también la de Candifornia Ah si también Candifornia Ese no es con Katy Perry De Cali Girls Ah si La de Cali Dice California Dice California California Girls Candifornia Porque están en una ciudad de dulce wey Candifornia Wey Cállate 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 Ah no Si se llama la puta canción California Girls Bueno está bien cállate Bueno Y Bueno el pedo este es que pues ya Que pedo Osea Imagínate que Porque la verdad El básquetbol es una putiza wey Osea imagínate que ellos se dan sus toquesotes Para que ya no sientan el dolor Que ya no sientan No desperten entumidos wey Bueno Pues si pues te alivian el dolor muscular wey Ah bueno eso si wey Entonces yo creo que ya después de De entrenar acá Se dan un pasot Un pasetote bien criminal Pues igual no bien criminal Porque tienen que estar como que chidos en el juego No concentrado También no creo que vayan a entrar bien imbéciles a jugar wey Porque pues no wey Pues quien sabe Osea Obviamente yo a jugar Lo dudo un chingo Yo lo dudo un vergo Pero pues si Y ya hay chelas Ya hay chelas Y a precio pues regular Ya están bajando Compralas en el Oxxo Si osea ya es precio regular Ya no hay pedo Ajá pues no mames Bueno también si pueden vayan a hacerle Este Pues Gasto a su tienda De la esquina No osea La tinta de su comunidad También vayan a hacerle gasto No sean culeros Pues si no mames Osea No Pues osea No creo que Sea como Su Lo principal que usen No mames wey La mayoría de tienditas wey Están repletas De abarrotes Vinos y licores wey Más por lo general Las tienditas wey Donde hay una persona Por lo general Pues grande Osea igual no Muy mayor Pero no se wey De 50 para arriba Una persona que esta teniendo Una tiendita A wey va a tener alcohol Por montones Porque Porque topa toda la raza vieja De ahi wey Y toda la raza vieja De ahi se va a chupar Con la señora wey Vete por una chela Aca con No se Con doña marta wey Y doña marta sabes Que siempre va a tener Va a beber chelas Y si Osea nada Hay que esperar Que hay chelas Porque la chela esa negra Sabe culerisimo La de vicky La que si se produjo Durante la cuarentena Ah esta bien culera Sabe No sabe culero Osea no Yo creo que los miados Saben mejor que esta madre Osea no No se amigo No te podría confirmar Jamas he probado Yo tampoco Pero no mames Osea yo Si sabe muy 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 feo Si si Hay una chela De limon Que me gusto La de sol Ajá Si lo se Te gusta la sol Eres puto No solo me gusto Es azul de limon No es cierto Y el mix El mix de tequila Ah el mix de tequila Estaba muy rico wey No no se como se llama Lo compramos en la tienda Donde Javi reparte Parece refresco Osea esa mamada Azulatita Parece una lata de escuerto De seven o De un refresco de piña Porque tiene piñita Ajá Osea se ve Se ve como un puto Refresco Y sabe rico Es como que ese punto Wey perfecto En el de alcohol Y refresco wey Porque no esta ni muy cargado Ni muy dulce Te sabe a las dos cosas Como debe de saber wey Y te pone Y te pone wey Si esta chido De una latita Si te empiezas a sentir Medio mareado Osea no creo que tanto Como un Ford loco Porque pues Ajá Osea el Ford loco Creo que tiene que 42% de alcohol Si no mames Osea el otro Tiene que 20 y tantos Punto hasta 30 wey Ajá Un Ford loco ya esta criminal wey Si ya un Ford loco Mamarte un Ford loco Asi entero Si no estas activo Te empeda Si no mames Osea si estas bailando Chance Y no te sienta tan culero Pero osea si Ajá Porque lo estas como que sacando Estas quemando Estas quemando calorías Pero si estas haciendo Nada básicamente Y te lo chupas wey No mames Te empeda esa madre Bien feo Sientes culero Osea una vez Si me fui bien feo Me tomé unos 3 Ford loco Asi alrededor del día Pero te digo que Alrededor del día Fueron como 3 horas Osea fue muy Un periodo muy corto De tiempo De que me mame 3 wey Y casi me muero A ver ¿Te mamaste 3? Si wey Y casi me muero Terminé bien pedo Si te creo wey Si con 2 ya te estas cagando Imagínate Con 1 Con 1 ya te sientes bien mareado wey Con 1 ya son como Una caguama de chelas Ya Ya te empiezas a pegar Si yo creo que si wey Si porque pues no mames Y eso que una caguama Tiene menos volumen de alcohol Pero pues ahora si es un chingo Pero imagínenselo Mezclado con cosaco Ponche de cumpleaños El ponche de cumpleaños Es la bebida Que quieres hacer Cuando no quieres gastar tanto bar Y te quieres poner hasta el pito Se lo recomendamos 100% recomendado Osea la primera vez que lo hicimos Fue en mi cumpleaños 18 Eso si Una cerdada wey Una cerdada Fue una fiesta de 4 horas Si osea Fue la fiesta mas corta La que he ido Pero una de las mas epicas Osea Es una de las Esas 4 horas Las disfruté Como no tienen idea Wey Exacto No mames Osea Me empedé El doble de rápido A las 12 wey A las 12 ya estábamos todos jetones Como a la una A la una ya estaban todos noqueados Osea ese es el pedo Yo admito Fui el primero en caer Porque Me empiné el ponche de cumpleaños Que eran como Dos botellas de four loco No Eran dos Dos botellas de cosaco Y seis latas Y seis latas de four loco Y yo fui el primero Que se lo empinó Y pues como sabía rico Me lo seguí mamando Y ahora Para eso Llevamos al tequila Que pues me mamo el tequila Pero se pasaron de verga No Me empinaron una botella entera wey Una botella entera Me la mamé en shots Si no fue una botella entera Fue un chingo Si wey Osea Y aparte El pinche ponche de cumpleaños Me tumbó wey Al chile fue el primero en morir Y pues al chile después Me crucé wey ¿Por qué? Pues por razones que no puedo decir El del video Porque no quiero Pero si entienden Lo que es cruzar Pues no es necesario Que lo explique ¿Va? Bueno Pero se saca Andamos bien eléctricos ¿Por qué pedo? Ya le arrancaste el botón Se salió mi botón No mames Ya di el botonazo Este wey Ay es el de El de tu gordo cuello Bueno Pero el pedo es que Pues si quieren hacer Una peda barata Y que no tengan restricción De chela Compren dos botellas De cosaco De las grandes Y no le pongan Tanto fur loco wey Con cuatro Con cuatro wey Con cuatro Cuatro ya Mira Es más Hasta con tres Yo creo que está más que bien Porque de por sí El cosaco es un putero de vodka Esa mamada Esa mamada es bien engañosa Te sabe rico Pero cuando te das cuenta Ya valiste Y aparte viene brandeado Como que no es mucho alcohol Sabes Pero es un vergo De cosaco Pues es un vergo De alcohol Y aparte es dulce Y eso Pues mata Es como el vino Más aparte imagínate wey Echarle un vergo De favor loco wey Seis putas latas Y por qué estamos hablando De esto si era deportes Ajá La NBA Ajá pues La NBA También se ponían Una mega pelota O sea esto en el O sea no mames Dennis Rodman Ajá Se iba a empedar Todos los días wey No mames Ajá y ya llegaba El otro día A chicarle Y lo sudaba wey Y lo sudaba Porque no mames Y aparte se vergueaba A los jugadores Eso me gusta wey Algo que ya En la nueva NBA Ya no hay putazos wey Ah pues ya no wey Ya está penalizado Darte putazos Con otro wey Es que antes estaba chido Porque se agarraban Rico a vergasos wey Antes sí wey Se aventaban bien Cerdo como putos Desgraciados a lo machín Idiota Verga O codazos Así tazos Ajá o sea De que neta saltaban Y sácatela Te barraron los huevos Acá Ajá O ves los juegos De Jordan Ajá Si o sea hasta Jordan Mete codazos O sea mete así Sí wey Putazos O sea igual no tan cínico En la cara Pero si es como de Sácatela Verga Una vez casi se agarraba Vergazos Y no se pararon Porque imagínate Que le amonesten a Jordan Durante ese tiempo Donde ya estaba en la final No mames Les pierden wey Y sí wey Pues imagínate Pues sí era el Era el jugador Que más anotabas Era como Aunque la gente se empute Era el Steve Curry De esos tiempos wey Aunque la gente se empute Michael Jordan Siempre va a ser El mejor basquetbolista Del puto mundo Es el mejor basquetbolista Jamás parido wey O sea no mames Nadie llega a esos números Nadie wey O sea nadie Steve Curry llega al número De anotaciones Pero no a todo lo demás O sea es el pedo Ajá o sea Nadie va a poder igualar La marca de Jordan wey Por ejemplo El que le sigue es Lebron Pero aún así Lebron Tampoco llega O sea No wey Y aparte ya tiene Un chingo de tiempo jugando O sea nadie Ha empezado su marca wey Nadie Jordan Jordan es lo que sigue Vendiendo un chingo De Nike wey O sea ni los Lebron Ni los Kairis Ni ninguno Ni ninguno otro No pues incluso O sea los tenis favoritos De la mayoría de las personas Wey son Jordan wey Ajá Aunque no sepas de tenis Topas unos Jordan Ajá O sea te enseñan un tenis De esos Esos Ah no mames Son de los que usaba Jordan Mínimo dicen wey Ajá Mi mamá Identificó Identificó Algunos tenis Que yo tengo wey Bueno El Jordan 6 Bueno el Jordan No sé exactamente El Jordan ese que tengo Que es como negro Con dorado Que yo hice Ajá Mi jefa topó Ese modelo Ah wey También los Jordan 1 Que ahorita me voy a poner Para irme Para irme Para irme También eso nos identificó Cuando nos tenía en la mano Amigos no les habíamos querido decir Pero este es la despedida Del canal No es cierto Por lo menos Como dos semanas Yo creo Si es que no viene en este el perro Voy a venir esta semana O sea me vale madre O sea mañana Si O sea y si no pues vamos a subir podcast Pues con videollamada Aunque suene medio culero Pues lo siento es lo que hay Si Pero pues no No se va a acabar Voy a seguir creando contenido Y cada vez mejor Espero Espero yo también Ajá Ya que pues Cuando me ponga papi Mira Puedes hacer lo que quieras Conmigo Ajá Me puedes agarrar A gochazos wey Si quieres Ay no mames Vamos a agarrarnos bien rico A vergasos Cuando lleguemos Al millón de suscriptores Es algo que pues Va a pasar algún día Y nos vamos a agarrar A vergasos Ya lo tenemos planeados Vamos a tomar clases De Muay Thai Dos meses antes Cuando lleguemos A los 500 mil suscriptores Vamos a empezar A tomar clases De Muay Thai MMA Yo quiero irme más a Yo no quiero Muay Thai Yo lo que quiero hacer Es wrestling Quiero hacerte mierda Quiero hacerte mierda Con llaves Como John Wick Uy Para que me logres tocar Ya vas a estar vergueado Ay ahora Bueno Nos vamos a agarrar a vergasos Nos vamos a poner mamadísimos ¿Se acuerdan que les dijimos De problemas? Es exactamente lo mismo Nada más que con MMA No boxeo O sea nosotros Nos vamos a reventar El hocico wey Si vamos a terminar bien Reventados Hasta que uno de los dos Se rinda o se muera Si O rompamos algo importante Si exactamente O hasta que nos digan Que ya no mames Ya suéltense Se van a matar Te vas a matar perro Hasta que nos separen Es el pedo Vamos a agarrarnos rico a vergasos Va a ser la verdadera pelea del siglo También no del siglo Pero de las décadas Si va a ser No wey O sea Van a ser putazos Sucios Indiscretos Orjetes ¿Por qué sucios puto? Que te van a dar putazos en los huevos Estás pendejo wey No Ahora Con los huevitos no te metas Bueno en la jeta Si en la jeta si Se en pedo Pero vamos a usar Hasta patadas wey Es más te voy a dar patadas No mames Yo voy a volar I believe I believe I can fly Vamos a usar que wey I believe I can touch your fucking face with my feet Modo poco ¿Vamos a qué? ¿Vamos a qué? A ver guiarnos No pero vamos a usar que ¿Qué? ¿Vamos a usar que dijiste? Careta Así o sí Para que no O sea las madreses que se ponen Como los de taekwondo wey Careta y un peto Sí para que O sea no el peto tal vez no La careta sí para que no nos dé una contusión O nos dé ETS ETC wey Una mamada así Etcétera No así se llama ETC wey ¿Qué es ETC? Pues hay un documental Bueno es una película con Will Smith ¿Y qué es ETC? Es un pedo que te da cuando te reviertas mucho la jeta Madre Por ejemplo los jugadores americanos Después de un tiempo se quedan loquitos por eso Verga Pues es que sí Cuanto vergado Pues no mames Les mueven las ideas Vienen la pinche tatema wey Porque aparte chocan las tatemas O sea no solo No solo tu contrincante También tú vas a sentir el chingadazo Sí wey O sea Parecen putos toros wey Ahí corneando Es como si un pinche refrigerador Te lo metan a la jeta Sí o sea imagínate la fuerza que tiene un pendejo de esos wey Por ejemplo Putas bestias Y que todavía vaya corriendo Y te envista bien con su cabeza Y que tú con tu puta casa Y aparte lo tapes con la cabeza así No mames Mínimo Una puta contusión ¿Sabes quién sí se está bien salvaje? ¿Quién? La liga nacional de sumo wey Al chile no sé wey No mames O sea estaba viendo una pelea O sea no lo veo seguido Pero dije Ay voy a ver sumo Porque era el único deporte que había Entonces Pues no mames Al principio ¿Ves que están así sin nada en la jeta? En la tatema Pues la tana el coco Pues rapado también Algunos No mames Se envisten con la cabeza así Taz Así Ese es el golpe inicial Así la mata Paz Con la jeta encuerada wey Sí Sin nada Sin protección A la verga Y ves como toda la grasa se mueve wey Desde la punta de su cabeza Hasta la punta de sus pies Así está Se hace como olitas wey Blu blu Sí no mames O sea sí se ve salvaje Sí se ve violento O sea y no solo eso O sea cuando se agarran de las chichis O sea literal Así Se agarran así Y se empujan O sea te agarran como así Como con el pulgar abajo Ajá Y se empujan así Porque si no pierden grip Porque pues están todos sudados Algunos hasta se ponen aceite Ajá Para que se resbale O sea para que no se resbale Agarran de la chichi No mames Para seguir empujando Putas bestiotas wey Y algunos hasta tiran así Paz Y se tiran O sea son bestias Encima de bestias Es literal No es un refrigerador Es una puta casa entera O mínimo una cocina Bien equipada wey Es una pinche este Un industrial Es una cyber truck Sí Es una cyber truck Que cae encima de otra cyber truck Yo creo que esas mamás Se las invitan a cyber truck Detienen a las cyber truck Sí no mames O sea los Los deportistas Se suman al chile Que condición tienen Para aguantar Sumejante vergiza wey O sea condición Definamos condición wey No wey Porque están bien mamados Pero están bien putos gordos Eso no es sano wey Porque ves O sea hay fotos O sea después wey O videitos Que pueden durante la transmisión De los humos Que agarran a la gente O sea aguanta con una mano wey A la verga O sea están bien O sea para mover Se me cante mamada También el otro O sea no Y además deja tú eso wey Como levantan Su puto brazote wey Ajá si Por ejemplo La de rápido y furioso Ves que está la de reto tokyo Ajá Pues ves que avienta Bien cabrón al otro wey Ah si El sumo El gordito Y aparte unos tienen Unos tatuajes Pasadísimos de verga eh No me Por ejemplo La que estaba viendo Tenía un dragonzote En la espalda wey O sea si Pero pero no man Eso no es sano wey No Esa condición Ya está a grado de Otra torta más Te mueres wey Pero es que también Hacen un chingo de ejercicio O sea es que el sumo Es un deporte que neta Te absorbe muy cabrón O sea comen un chingo De arroz Ajá Y muy poca carne Para pues hacer masa O sea para que se vea Voluptuoso wey Y aparte hacen Horas y horas Y horas y horas De ejercicio Yo creo que hasta la roca Se queda pendejo wey Si Si ponen a la roca En contra de un wey De sumo Haciendo lo mismo El sumo gana Por un chingo wey No O sea yo digo Que a vergazos Medio el sumo Si gane wey Digo Lo deja tirar Pues no mames Pinche manota Lo deja cagar Y lo plasta wey Y ya valió verga la roca O sea Si se hace Pinche arena Wey Pero yo creo que Quizá wey Entrenando Pues se aguanta De un cachetadón Si lo des nunca No mames Como el vato de Slab Este Formo For cash Ah si De un vergaso Pas wey Le reventó Y ves que estaba Y ves que el otro wey Le mete uno bien rico También Pues le da así Sabroso en la cara Así Taz Y apenas Y lo mueve Y hace Taz Y ya Parecía Goku O sea no mames Y el otro vato Así nada más De un vergaso Pas Lo mandó hasta la chingada O sea antes de que pongan El video del vergaso Que le mete ese wey Pueden un video De ese wey gordo Con su mano Destrozando Una sandía Ah si Que pedo wey Que si taz Y le revienta la sandía O sea no fue de un vergaso Pero si fueron como De cinco vergasos Reventó una sandía Pero un cacho No de uno No mames De un O sea ves que de videos Taz Deshace la sandía wey No mames Imagínate No mames Yo creo que si lo dejó malito Si le hizo daño Si no te deja pendejo wey O te mata Te deja cuadrapléjico wey Pues no mames Ves que se no Lo noqueó De una cachetada Si wey No mames Si lo desconectó Lo reinició Como no mames Hay un video de ese wey Donde está en una casa Retando a un vato Que está igual bien tatuado Y así Y no mames Se te cuenta De que le va a meter el vergaso Y del primer vergaso wey Del primer hitito Lo mandó a la verga Y hasta se desnucó Porque se cayó Y se pegó así en la pared Bien cerdo wey Hasta se desnucó Y estaba bien noqueado El vato así Y con el hocico sangrando Le tiró hasta los dientes wey Imagínate Y además tenía que abierto Porque se abrió la puta cabeza De que se verguió Por eso hay un chingo de gente Alrededor siempre De ese tipo de concursos Porque si te caes Te tienen que agarrar Te agarran wey Si no mames Por ejemplo Estaba viendo también Taekwondo Vi un chingo de deportes Mientras no veía Basket sabes O americano Y también vi una taekwondo Que buenas patadas Se meten en la jeta Si wey Si te remueven bien rico O sea yo creo que Si te mueven el planeta Pues yo que estaba Taekwondo wey No mames Enya O sea yo recuerdo Que Enya Enya si estás escuchando esto Te quiero Es bueno No si La payita La payita No mames No si metió unas patadotas Una vez la vi entrenar O sea El saco ese grande Ajá O sea si ella O sea ella es Semiprofesional Tuvo una beca Por hacer eso Por patear gente Y mide unos 50 Y mide unos 50 Es una maquina de matar Pero De un vergazo Yo creo que si te anda De una patada te mata O sea No mames Si wey O te noquea mínimo Porque o sea La vez que dije A ella nunca La voy a provocar La voy a chingar Lo suficiente Para que me meta Una patada Fue cuando neta La vi Alzar su pierna Arriba de mi cara Porque lo medí Más o menos Y mover Bien culero El costal El costal Así que se vio Que se vio que le metió Un hiper vergazo Y que casi Lo descuelga A la verga O sea si Cuando ines Y te metes Una patada Estás muerto Si O sea si Es una patada Bastante fuerte Por ejemplo Yo creo que el hermano De Max También te puede meter Un buen putazo Ah pues el hermano De Max Y yo creo que Nos vemos El Max Porque es puto Wey Ese wey Hacía crossfit Digo Las sentadillas Si te dejan No sé fuerte Pero no tienes fuerza Para patear Wey ¿Qué más dices amigo? Muchas cosas Pues cuando estabas Ah basquetbol Fútbol Americano Jugábamos basquetbol Juntos un rato Ajá Como dos semanas Y luego se regresó El Cebetis Pues si nunca salí Del Cebetis Pendejo No o sea Lo que me refiero Regresaste Al equipo Del Cebetis Ah si Si ya no estuvo Conmigo Pero aún así Jugábamos basquetbol Pero aún Pero pues No mames Que o sea Hay deportes Que están chidos O sea Está chido verlos Por ejemplo El sumo Si me quedaron Ganas de ver más Ahorita vemos una ¿Qué pedo? Cuando termine esto Van Vemos Vemos el gran slam Vemos sumo mientras tragamos Sí Vamos a tragar Vamos a tragar como ellos Pero no vamos a hacer ejercicio Ese es el pedo Ese es el pedo Porque pues Hasta donde recuerdo Cuando se retiran del sumo Porque hay cuellos Que se retiran Porque llegan vivos A retirarme O sea Tienen que seguir Haciendo un chingo de ejercicio Y tragar la mitad Wey Pues sí wey Para mínimo Acomodar su cuerpo No wey Porque si dejan de hacer ejercicio Se mueren wey O sea literal Imagínate Si dejan de hacer ejercicio Es puro pinche grasa wey Es puro O sea Es un chingo de comida Que no vas a quemar wey Y además Un vergo de grasa wey O sea Tu propio peso Te va a destrozar wey Si wey Te va a hacer mierda Por ejemplo Su estructura ósea Nada más está salvada Por el músculo wey Por el músculo que tiene Abajo de esa grasa wey Sabes Porque por ejemplo Los sumos olímpicos Los que ya son como de competencias internacionales de sumo y así O sea porque una cosa es espectáculo sumo y otra cosa es el deporte profesional de sumo Y ya en la liga nacional de sumo que es la que también tiene de los dos O sea están más Están menos gordos Pero más mamados Pero aún no si se les llega a ver el músculo O sea que están así de mamados Que están como gordi mamados Pero los de sumo sumos Los de sumo tradicional De ceremonia Están muy gordos Pesan un chingo y se ve que si te revientan de una cachetada Creo que me dio una cachetada un sumo Creo que esa sería la mejor forma de morirme No mames no aguantas ni una mía J Y quieres que te dé una cachetada un sumo Por eso es lo que dije Que es la mejor forma de morirte wey Por eso nada más te doy una No ¿Ves? O sea yo si lo decido voy a estar en Japón Al lado de un sumo Y que me cacheté y me muero Ok Que me dé un derrame a la chingada Va Va Pero antes de que te mate eh Me dejas meterte un vergazo a mí Pues sí ya me voy a morir Pero pues sí Si vas meteme un vergazo y ya te lo meto ¡Paz! Y ya le voy a decir Ahora tú meteme un vergazo El más fuerte que puedas Y está Te arranca la cabeza Ya y quedó Y te voy a decir Ahora mí Ahora mí No mames seguidos Cobrodos vida Con un amado y sin pedos No mames sí wey Es que esas mamadotas Sí o sea yo creo que sí Yo creo que están del tamaño de tu cama wey Uno solo No Porque ves que usan casas especiales No mames O sea el suelo tiene que estar a suelo raso con el suelo O sea Porque por lo general en Japón Las casas tienen como un pequeño alzadito Para que tenga el aire acondicionado Bueno El calentador Por ejemplo O cosas así Las de ellos no tienen De esas tienen el techo Porque huevo Tiene que tocar con el piso wey Pues ya pa' qué chingados quieren colchón wey Sí no O sea todo Todo eso los da de amortiguar chido Sí o sea ya es como de Todos Yo creo que se acuestan Y sienten como estar en una camita de agua Ajá yo creo que si me acuesto en ellos también Sería igual Yo creo que sería mejor que un colchón Tengo un mambú restón Y estoy seguro que si me acuesto en ellos Dormiría más chido Yo no Porque no me gustan los colchones tan suaves Tu colchón no nos siente chido Ay mi colchón Es que mi colchón está bien rico wey Es como ortopédico Está bien sabroso wey Este es como Porque está bien cómodo wey Pero además no se hunde O sea sabes Luego puedo tener un vaso de agua aquí a mi lado Y yo dejo aventarme a la cama Y el vaso va a seguir aquí wey Ah yo también lo he hecho También sirve en esta madre Pero o sea la tuya se ve que se hunde más wey Sí se hunde más Pero si lo dejo a cierta distancia no Ah bueno sí O sea yo me refiero Puede estar al lado Esa es la mejor puta invención del mundo O sea por ejemplo Si vieron la película de Jim Carrey La de Yes Men Que se compró uno de esos putos colchones Ah sí Yo también he jugado así Así no sé que Literalmente estoy moviendo Y no se cae el puto vaso Sí Y no derrama de nada wey O sea si es Y Hazlo con Bueno ya vamos a tocar filosofía aquí La inversión más grande Que tienes que hacer en toda tu vida Y la más importante Es en un lugar bonito para dormir Es cierto Es donde vas a pasar La mayoría de tu vida wey Claro que no wey Cuando coges O cuando duermes Yo cuánto duermo Cuatro horas Tres Cinco Seis tal vez Yo tal vez nueve Y casi no estoy en mi casa wey Pero tienes que dormir chido Imagínate dormir culero Al otro día hasta te sientes feo wey Estás seco Si hasta despiertas de malas Eso sí O sea la inversión en un buen colchón Siempre es algo bueno Y pues ya Eso fue el día de hoy Hablamos de deportes raros Y de patadas y cachetadas Y de algo muy random Que no pensamos en nada Chile No el zumo es una de mis pasiones Voy a ponerme más gordo No mames no Voy a hacer zumo No te voy a verguear Ay te voy a dar un cachetadón Yo cuando esté bien maciza Y te mato Te vas a morir Ya vete antes Va Va Bueno pues sale perros Cámara hermanos Eso fue todo Adiós Un beso en sus Yo Yo Pues Bye Adiós Adiós